Bienvenidos señoras y señores, señoritas y señoritos a Blender, hoy en vivo Blender 2.8 sigue avanzando, sigue la beta, el largo camino hacia la beta va avanzando Esta semana hay un poco de todo, no es tanto centrado como en una cosa nueva, sino con varias Hay nuevas cosas en overlays, en la interfaz cambió, se reacomodaron en algunas partes Hay también nuevas mejoras en lo que es workspaces, también en los espacios de trabajo Así que vamos a ver qué hay de nuevo Algo que hablamos la semana pasada, que son los armatures, el soporte para esqueletos, armatures en Gris Pencil Ya está de forma permanente en Blender 2.8 Lo que vimos la semana pasada estaba en una rama aparte, pero ahora sí está funcionando ¿Qué se me chispoteó de la música? Hoy creo que funcionaba la música, lo probé antes de arrancar Gracias por las manitos arriba, Carlos, Sebus, Chocoflin, todos por las manitos arriba para ver que esté todo bien Oscar y todos los demás Esto está en vivo, son las 11 de la noche en Amsterdam y Europa Central Pueden hacer sus preguntas, arroba Blender hoy Y las estoy viendo acá en YouTube, así que las vamos a contestar Hacia la segunda parte de este show, de este episodio Vamos a avanzar con las nuevas noticias que hay hoy Hoy tengo un té, no tengo nada Una taza de caminantes No tengo nada, ya tomé una cerveza durante el otro livestream Y el mate a la noche me decían que sí tomo mate Yo tomo mate durante la tarde usualmente Después de comer, para como digestión Pero, en fin Primero y antes que nada, quiero felicitar al amigo Nahuel Belich Que obtuvo después de mucho trabajo Él está en Buenos Aires, en Argentina Es para una noticia para, si vos todavía estás esperando por tu rocket Que no has llegado Puede ser de que la aduana, en este caso la aduana argentina Y el correo argentino Ralentizaron un poco el tema Así que Si estás en Sudamérica O en algún lugar donde el correo no anda muy bien Puede haber sido por eso Otra noticia más Es de que, lo quería comentar rápidamente Es un artículo en inglés, pero no es la página de esta Cartoon Brew Que es súper conocida Que tiene noticias y animación en general Entre esas noticias hay un artículo, está en inglés Pero se puede traducir con fácilmente el artículo Por ejemplo en Chrome Donde hablan de la integración de las herramientas 2D con 3D Y entre ellas se destaca nuestro querido Daniel Martínez Lara presentando Gris Pencil La gente de Cartoon Brew estuvo con nosotros en el Visitando el booth El puesto donde estábamos en Annecy Este año en junio Así que quedaron muy, muy Se veía como una sorpresa genuina que tenían Acerca de Estoy cortando la mitad del fotograma Ahí está Acerca de De ver Que había de nuevo En Gris Pencil De las cosas que está haciendo Blender Y además tener la demo de Dani ahí Era como Increíble Así que Súper buenas noticias Voy A ver Voy a poner esto por acá Saludos a todos Gracias por Por saludar Y por pasar Por venir a quedarse hasta acá tan tarde Otra noticia La noticia de la semana Porque como todos los lunes Hay noticias de desarrolladores Me estoy cortando la cabeza Cuando estoy hablando así Me voy a poner más de este lado Como todos los lunes Hay reunión de desarrolladores Donde se destacan Se hablan todas las cosas nuevas Que van a pasar Y las cosas que se hicieron la semana pasada Entre ellas Cosas Destaca Bueno El avance de Blender 2.8 Y también De que hay mejoras En Cloth En Telas Simulación de telas Acaba de tener Mejoras Acerca Gracias al desarrollador Luca Rod De Brasil Él nació en Brasil Otro latino Estamos llenos de latinos Pero O no Nació acá Pero tiene Vivió en Brasil Algo así La cosa es que Está Muy avanzado el tema De lo que es Cloth Y No lo he probado todavía Pero Hay muchas mejoras Así que Siempre vienen mejoras Para todo lo que es físicas En Blender Vamos A avanzar con otras cosas Luego También Hay Mejoras Hay Mejoras En optimizaciones Para Cycles Si tenés Una Si tenés Una CPU Más Moderna Ahora Cycles Va a hacer uso De eso Gracias a Código que estuvo Construido por gente De Intel Que No serán buenas Noticias Eso A ver Uy ¿Qué hice? Ah Ahí está Perdón Creo que había cortado algo Es que siento como que estoy Yéndome del cuadro Bueno Vamos a Avanzar Ya Creo que hablé de estas noticias Grispens Y ya lo comenté Así que Pasemos a lo A lo bueno Otra cosa más Que hay Que se agregó esta semana Es que No lo voy a mostrar acá En una demo Pero básicamente Es una nueva opción En los nodos De curvas RGB Donde Te permite Seleccionar El tipo Ah Ahí está En las Curvas RGB Te deja Seleccionar El tipo De tono Que va a utilizar Standard Es lo mismo Que utiliza Blender Hace ya Varias años El mapeo De las curvas Es tal cual Pero Hay una nueva La implementación Esta Se fija Más que nada En el Film Like Que sea Como film Básicamente Que mapea Las curvas De forma diferente Para ser un poco Más fiel A lo que Sería Un film En la vida Real Eso se puede leer Más Acerca de eso En el Parche Que está acá De 3638 Si lo quieren ver Ustedes Y si no Básicamente Explica un poquito La diferencia Y No tengo mucha experiencia Todavía no la he utilizado Así que no No quiero hablar Mucho acerca de eso Otra cosa Que es relevante Acá Para nuestros Para Para la gente Para los Blender Hoy eros Que Alguien Si hay alguno de ustedes Que vengan a la Blender Conference Este año Si la hay Sepan de que Ya nos confirmaron Blender hoy Y de que A ver Voy a acomodar Mi vista un poco Porque Me Si La estoy acomodando En vivo Muy 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 bueno Lo que estoy haciendo Ahí está Me agrando Y me Me mando Hacia el costado Ahí está Porque me está Incomodando mucho Estar cortado Ahí A la mitad Así que Esto es Televisión en vivo Señoras y señores Eh Listo Listo No molesta más Avanzamos La Charla Perdón por el off topic Pero la charla La reunión Que vamos a tener La gente de Blender hoy Va a ser Todavía no tiene asignado Un día Eh Dice jueves Pero todavía no se hizo No se armó bien El calendario Pero está por acá Dice Pablo Vázquez Blender hoy Spanish community Dice Pablo Vázquez Pero en realidad Vamos a ser Todos Nada más que no entraba El nombre de todos Los que estamos ahí Eh Así que Si están ahí Vayan Avísenme Y nos juntamos Todavía queda definir el día Jueves Viernes O sábado Pero Básicamente va a estar ahí Vamos a estar una hora Charlando Viendo qué pasa Que hay de nuevo En castellano Qué bueno Y está Hay un montón de comunidades La de francés La comunidad italiana Blender Italia Eh Nicolás Lo tenemos ahí Nicolás Avanzamos Cloud improvements Ahí ya lo mencioné Compositor Ya lo mencioné Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De qué se trata Estas nuevas mejoras Que hay en la interface A ver Consulta Ah Voy a leer las noticias Hacia el final Ya me estoy despistando Pero no Vamos a leerlas Hacia el final Vamos a poner acá Blender Voy a ponerlo Un poquito más Grande Para los ciegos Como de uno Ah lo había puesto bien ahí Listo Bueno Mejoras ¿A dónde hay mejoras? Hasta en La sopa A ver Cuidado Ligo de ventanas Acá Porque tengo anotada Una Tengo anotada Esto es lo que hago Durante la semana Noto una listita De los temas Y los Los voy Contando Después Primero Algo Ah algo Que no me había comentado En el otro Es una nueva Es una nueva forma De mover varias colecciones Entre Entre objetos Entonces Tienes una colección acá Tienes otra Otra colección más Por ejemplo Con La lámpara Y Tienes esta colección Con El cubo Y Si tenes otra colección más Por ejemplo Que querés Meter estas dos colecciones Adentro Ahora se puede Se pueden arrastrar Ambas Colecciones Y se colocan Adentro de la tercera Drag and drop Básicamente Arrastrar Y soltar Si parece re simple Pero eso no estaba Soportado antes Ahora si De la misma forma Que se puede hacer Con objetos Seleccionando dos objetos Y arrastrando Hacia una colección Eso funciona tal cual Como se esperaba Y ahora también Se puede hacer Con colecciones ¿Qué pasa si selecciono Un objeto Y un objeto De otra colección? ¿Qué pasa si lo arrastro A tres? Está bien Sí, qué tonto Tiene sentido Funciona como lo esperaba Esto no parece blender Es muy predecible A ver Avanzamos Otra cosa más El Bendito punto Dentro de las caras Algo que Se quitó Hace unas Ya de varias semanas Pero que se agregó Hace poco Es el Soporte Para Las caras Tener Un Punto Dentro En blender 2.79 Este Ese punto Dentro de las caras Se Ve Siempre Que estamos En Selección Modo selección De caras Face Select Mode Estoy apretando Alt A para Deseleccionar Las caras Pero acá Es animación En 2.7 Me acostumbré Tengo que decir La verdad Me acostumbré A Alt A para Deseleccionar Hay noticias Sobre eso Stay Conectado Quédate conectado Ahora te hablo De eso Este punto En las caras Se había quitado De blender 2.8 Para Darle Para que se vea Un poco más Limpia La malla Básicamente Porque Hay Cierto Punto En el que Ya no ayuda Por ejemplo Acá Perjudica Más De lo que Hace el punto Ahí Como perjudica Más Hace más Ruido De lo que Ayuda Cuando estás Haciendo En cierto Nivel O cierto Nivel De Detall En las caras Entonces Ahora es Opcional Es Un Tipo De overlay Que Se selecciona Desde el Panel De overlays Center Y básicamente Te permite Dibujar El Punto En las caras Y acá No lo estoy Viendo A ver No lo estoy Viendo Face Center Ah Pero Solo Cuando estás En modo Selección De caras Ah No No Debería Ser así Debería Estar Siempre Activado No Interesante Debería Estar Siempre Una Pregunta Para vos Que estás Ahí El Punto Es un Overlay Debería Depender Del modo Selección De caras O debería Estar Siempre Ahí Si uno Lo Quiere Activar Ahora 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 Tengo La duda Porque Otra cosa Que se Hizo Es Para Hacer Más Clara El Tipo De Selección Que tenés Activo Ya sea Selección De vértices De aristas O de caras Lo que se Hizo fue Que el Vértice Sea Visible Cuando Estamos En modo Vértice Como siempre En modo Selección De aristas De edges Las aristas Se dibujan El doble De grueso Básicamente Tiene El doble De grosor Significa Que son Seleccionables Básicamente Y El modo Selección De caras Es cuando Aparece El punto Activado Pero No siempre Por defecto Está desactivado Solamente Aparece Cuando Estamos En modo X-Ray En modo Ver a través Que es Con la Z Con la tecla Z Que se puede Ver a través Ahí si Están activados Los puntos Que por defecto Están medios Chicos Me parece Me parece Que los voy a agrandar Porque Es medio Difícil Verlos Tiene Tres puntos Cuatro Debería tener Me parece Para que se vea Bien Y Este Esto Está siempre Estás en modo X-Ray Siempre se activa Solo Igual se puede Desactivar Cuando estás En modo X-Ray Debería Poderse Activar Porque Es como Que se Lo ponen Ahí Siempre En la cara Debería Aparecer El center Solo En modo Caras Bueno Gracias Alejandro Yo creo Que también Recién me Aparece Un poco Raro Un poco Intuitivo Pero Una vez Que lo Sabes Como Reto De blender Una vez Que lo Sabes Si Ya Está Pero Bueno Vamos A hablar De Atajos De Teclado Llevo El momento Tráiganse Una cerveza Ustedes Si temprano En su Casa Selección De Objetos En blender 2.7 Siempre Para dar Un poco De Contexto Probablemente Los que Estamos Acá Somos Todos Nerds Que Estamos Siguiendo Blender 2.8 Todos Los Días Así Que Sabemos Lo Que Pasa Pero Rápidamente Vamos A Explicar Esto Blender 2.79 Seleccionas Varios Objetos O Si Tienes Por Ejemplo Seleccionados Varios Si Queres Seleccionar Todos No Hay Forma Presionando Solo Una Tecla La Única Forma Es Presionando A O sea En vez De Entrar Por Menú Es A Para Deseleccionar Y Luego A Otra Vez Para Seleccionar ¿Por qué Pasa Esto? Porque La Tecla A Es Como Un Toggle Un Switch Entre Deseleccionar Y Seleccionar Que También Es Dependiente De Lo Que Tenga Seleccionado Entonces Si Yo Por Ejemplo Tengo Seleccionar El Resto Tengo A Una Vez Me Selecciona A Otra Vez Y Selecciona Todo ¿Qué Pasa? Si Yo Quiero Volver A Mi Selección Anterior Tengo Que Hacer Deshacer O Undo Dos Veces Tengo Que Hacer Control Z Una Vez Control Z Otra Vez Entonces Como Que Son Varios Pasos Para Hacer Algo Que Debería Haber Una Tecla Dedicada Seleccionar Es Como Muy Básico ¿No? Entonces En Blender 2.7 Lo que Se hizo Fue A Favor De Esto Es Rápido De Que Si Sabes Que Presionas Dos Veces Y Seleccionas Todo Pero También Si Tienes Seleccionado Ya Todo Y Vos No Sabías Porque Por Ejemplo Había Objetos Que Están Fuera De La Pantalla Por Ejemplo Y Estás Acá Si Vos Y Por Ejemplo Apretas La Te Deselecciona Todo Porque Blender Detecta Que Tienes Todo Seleccionado Y Lo Deselecciona Entonces Es Como Que No Sabes Que Va Hacer La Es Como Una Lotería Siempre Apretas Dos Veces Por Si Las Dudas Entonces En Blender 2.8 La Solución Fue Dedicarle La Tecla A Para Seleccionar Para Seleccionar Todo Lo Que Los Objetos Para Seleccionar Todos Los Objetos Entonces Si Yo Selecciono Por Ejemplo Tres Objetos Y Quiero Seleccionar Todos Presiona La Tecla A Una Vez Selecciona Todo Muy Bien Para Deseleccionar Se le Asignó La Tecla Alt A En La Combinación De Teclas Alt A ¿Por Que? Porque Sigue La Misma Forma De Trabajar Que Tiene El Resto De Las Teclas En Blender Por Ejemplo H Para Ocultar Objetos Y Alt H Para Desocultarlos Es Un Caso Similar Entonces Usualmente La A Es Para Borrar Cosas Si Vos Moves Un Objeto Y Haces Alt G Es Para Cancelar El Movimiento Lo Vuelve Al Centro Entonces Con Objetos Con La Misma Tecla Pero Eso Había Traído El Problema De Que La Doble A Para Seleccionar O Para Seleccionar Era Muy Práctico Porque Está Todo En Una Tecla Entonces Gracias Al Apoyo De La Comunidad Y Los Mensajes Que Seleccionamos A Para Seleccionar Todos Siempre Va a Funcionar Así Por Más De Que Tengamos Todos A Siempre Va a Seleccionar Entonces Sabes Que Estás Siempre Seleccionando Y Para Seleccionar Haces Doble A Es A Para Seleccionar Doble A Para Seleccionar Básicamente Así Que Esa Como Una Forma De De Tener Lo Seleccionar Utilizando Un Mismo Atajo Así Que Bueno Voy A Avanzar Que Más Creo Que Quedó Claro No Si Vamos A ir Con El Tema De Los Work Spaces Esto Es Muy Interesante A Ver Vamos Para Eso Voy A Abrir Mi Amigo El Wasp Bot Salud Gente Vieron No Alcanzó A Grabar Muy Rápido Pero Vieron Que Ahora Los Los Shaders Cuando Evie Compila Cuando Carga El Archivo Carga Evie Sin Los Shaders Compilados O sea Blanco Y Negro Básicamente Y Empieza A Cargar Los Shaders Uno Por Uno Y Ahora En La Barra De Acá Abajo De Estado Te Aparece Una Barra De Progreso Donde Te Avisan Te Dice Cuántos Shaders Está Compilando Entonces Si Tienes Algo Que Es Un Poco Más Pesado Por Ejemplo Este El Wanderer Van A Ver Acá Abajo Que Una Una Vez Que A Aparecer Los A Compilar Los Shaders Acá Abajo Por Ejemplo Cancelling 18% 20% 30% Y Lo Bueno Es que Yo Siempre Puedo Moverme Acá En La Vista 3D Puedo Seguir Moviéndome Y Todo Bien Y Abajo Sigue Compilando Los Shaders 90% Ya Casi Está Buenísimo Wow Hay como Un Fantasma Detrás Interesante Ok Bueno En Realidad No era Este El Archivo Que Yo Quería Abrir Pero Ya Que Estamos Lo Vamos A Abrir Acá Vamos A Ver Una Nueva Un Par De Cosas Nuevas Que Se Agregaron A Los Work Spaces Los Espacios De Trabajo Esta Forma Rápida De Cambiar De La Interfaz Los Editores Y Ahora Incluso El Modo Esto Es Fantástico Porque Significa De Que Los Espacios De Trabajo Ahora Tienen Mucho Más Sentido Diríamos Acá Bueno Este Archivo Tiene Un Montón De Espacios De Trabajo Que Realmente No Necesito Así Que Voy A Eliminar Un Par Lo Voy A Eliminar Para Que Para Ir Agregándolos Yo De A Poco Y Mostrarles Este Nuevo Efecto Básicamente Este Nuevo Modo Ahí está Eliminé Todos Tengo Uno Solo Voy a Agregar Por ejemplo Quiero ponerme A Esculpir Bueno Voy a Agregar Un Nuevo Modo De Esculpido Voy a Seleccionar El Objeto Que Quiero Esculpir Primero Voy a Activar El Overlay Así Lo Sé Que Para Esculpir Presiono Acá En Más Busco Esculpido Cuando Iniciás Blender Ya te Viene Con Todos Estos Abiertos No Hace Falta Esto Es En Caso De Que No Lo Tenga Agregas Esculpido Y Blender Te Pasa A Ese Modo Esculpido Y Entra En Modo Sculpt Del Esculpir Con El Mouse Es Lo Menos Pero Es Muy Práctico Porque Puedes Estar Así Arruinando El Modelo De Otra Persona Y Queres Pasar Por Ejemplo A Pintar Voy A Pintar Texturas Bueno Paso Texture Paint Y Mágicamente El Modelo Aparece En Texture Paint Acá No Tengo Una Textura Asignada Por Eso Está Rosado No Es Que Sea El Color Asignado Pero Blender Te Cambia Al Modo Texture Paint Por Defecto Es Fantástico Como Que Facilita Mucho Porque Puedes Esculpir Y Pasa Esculpir Voy A Texture Paint Y Pintar Texturas Voy A Cualquier Cosa Que Tenga Sentido Creo Que Esos Son Los Únicos Por Ahora Porque Hay Otros También Es Tan Inteligente Que Detecta El Tipo De Objeto Que Tienes Seleccionado Entonces Si yo Tengo Una Malla Seleccionada Y paso Animación 2D No Va A Tener Mucho Sentido Pero Si yo Tengo Por Ejemplo Acá En la Cabeza De Este Tengo Un Gris Pencil Un Monito De Matías Mendiola Si lo Tengo Acá Y Paso Al Espacio De Trabajo De Animación 2D Entra Automágicamente En Modo Dibujado Entonces Podés Directamente Pasar Y Ir Y Volver Y Es Genial Si estás Haciendo Mucho Animación 2D Por Ejemplo Es Fantástico Porque Puedes Hacer Layouts En 3D Seleccionando Un Objeto Normal Pero Siempre Cuando Selecciones El Objeto De Gris Pencil Va Volver Al Modo Que Tenía Seleccionado Por Ejemplo Yo Selecciono Un Objeto Cualquiera Acá Y Estoy Con La Malla Entra Modo Edición La Cambio Y Todo Pero Selecciono Monito Y El Monito Está En Modo De Edición Eso Es Genial Si Esto No Es Su Caso No Les Aparece Es Porque Quizás La Opción De Lock Object Modes Puede Que Este Activada Esta Es Una Opción Que Te Permite Es Básicamente Lo Que Estoy Haciendo Ahora De Seleccionar Objetos Y Que Guarden Su Modo De Su Modo Básicamente De Edición Es Con Esta Opción Desactivada Lock Object Mouse Si Uno La Selecciona Cuando Seleccionas Otros Objetos Siempre Van A Estar No Te Deja Seleccionar Otros Directamente Que No Están En El Mismo Modo Por Ejemplo No Puedo Seleccionar Esta Malla Que No Genial Esta Opción Como Se Por Ejemplo Vos Queres Hacer Tus Propios Espacios De Trabajo Cómo Se Hace Muy Fácil Cuando Inicia Blender Cuando Estás Preparando Tus Espacios De Trabajo Lo Que Tenés Que Hacer Es Por Ejemplo Voy A Eliminar Este Eliminar Este Y Voy A Grabar Voy A Hacer Uno Nuevo Que Voy A Hacer Una Copia De Motion Tracking Por Ejemplo No Tiene Nada Que Ver Con Nada Y Le Voy A Hacer Por Ejemplo Que Lo Voy A Llamar Modo Edición Con Muchos Signos De Exclamación Mientras Más Signos De Exclamación Tenga Mejor Funciona Pero Las Propiedades De Este Espacio De Trabajo Se Manejan Ahora Desde El Panel De La Herramienta Activa De Las Opciones De Herramienta ¿Por qué? Hace Unos Días La Semana Pasada Había Una Solapa Acá En Las Ediciones En El Editor De Propiedades Donde Se Podía Cambiar Algunas Cosas De Los Espacios De Trabajo Pero ¿Qué Pasa? Al Final No Había Tantas Opciones Agregadas En Ese En Ese En En Ese Panel Porque Solamente Estaba El Filtrar Los Addons Para Ese Workspace Y Alguna Propiedades Custom Nada Más Pero Era Como Tener Todo Un Espacio Solamente Para Un Panel Era Como Demasiado Entonces Lo Que Se Hizo Fue Se Pasó A Este Lado Las Herramientas El Primero Que Aparece En Tool Settings Y Ahí Está La Opción Que Trabajo Por Este Espacio De Trabajo Entonces Si Yo Pongo Edit Mode Por Ejemplo Si Y Grabo Mi Startup File Lo Pongo Ahí Para Siempre Si Yo Por Ejemplo Voy A Otro Archivo Esto Vamos A Hacer Algo En Vivo Señores Señores Si Me Abre El Archivo Ejemplo Este Que Es Livianito Tiene Solo Un Espacio Trabajo Genial Voy A Agregar El Hacer Agregar Uno Y Acá Está Modo Edición A Los Gritos Lo Agrego Y Cuando Lo Agrego Debería Pasar Al Modo De Edición Y Si Pasó Genial Nada Más Que La Cámara Estaba Apuntando Para Allá Pero Si Pasó Funcionó Así Es Como Podemos Personalizar Nuestros Espacios De Trabajo Para Que Tengan Su Propio Modo Eso Es Muy 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 Útil Qué Más Avanzamos Con Espacio Trabajo Si Ya Lo Comente Otra Cosa Ya Que Estamos En Este Panel Nuevo La Semana Pasada Tuvimos Una Charla En Bueno Todas Las Semanas Estamos Teniendo Reuniones De Interfaz Y De Usabilidad De Blender En General Tenemos Los Miércoles Y Miércoles Pasado Uno De Los Tópicos Fue Este Porque Este Panel Entero Estaba Vacío La Mayor Parte Del Tiempo Entonces Dijimos Bueno Cómo Le va a Darle Más Utilidad Ponemos El Espacio De Trabajo Acá Porque Tiene Sentido Otra Cosa Cuando Cuando Tenemos Una Herramienta Activa Usualmente Las Opciones Te Aparecen En Acá Arriba En La Barra En Top Bar La Barra De Arriba Pero No Te Aparecían En Ningún Otro Lado Básicamente Estaban Como Si Ocultabas La Barra Del Top Bar No Te Aparecían Ahora Si Ahora Te Aparecen Siempre Ese Panel Estos Botones Que Aparecen Acá Arriba Van Aparecer Ahora Como Un Panel Siempre Primero Acá Arriba En Las Opciones Del Active Tool Entonces Si Tienes Cualquier Herramienta No Hace Falta Tener Ya Directamente El Panel Acá Arriba Siempre Lo Podes Tener Como Una Copia Del Otro Lado Entonces No Hace Falta Y Eso Sumado A Las Herramientas De Siempre Por Ejemplo Cuando Tenemos Modo Edición Tenemos Algunas Opciones Más A Los Paneles Que Aparecen Acá Arriba Entonces Como Un Duplicado De Lo Que Aparece Si No Te Gusta Utilizar La Top Bar Lo Podes Utilizar Acá Al Lado Entonces Es Práctico Si Queres Trabajar A Pantalla Completa Y Si Estás Por Ejemplo Haciendo Pintuda O Pintuda O Esculpido Pintuda O Esculpido Podes Utilizar La Pantalla Completa Súper Cómodo Y Si No Lo Que Podes Hacer Es Tenerlo Acá Al Costado Y Que Más Nada Más Eso Creo Que Es Todo Lo Que Quería Comentar Por Ahí Si Hay Un par De Cosas Más Pero Están Todas Repartidas Y Las Vamos A ver De Poco Hay Noticias En Lo Que Es Multirred Pero Eso Va A Venir Con El Tiempo Vamos A Pasar A Las Preguntas Primero Trago Un Trago Para Ver Mejor Hay Una Canción Argentina Que Dice Es Un Trago Para Ver Mejor Pero En Este Caso Es Un Trago De Té No Quería Hacer Trampa Así Que Voy A Empezar A 11 De La Noche Para Cuando Empezamos Bueno Esto Es Un Minuto Antes Saludo El Otro Dio Había Esas Patillas En Uno De Tus Primeros Videos Si Solía Tener Patillas Como San Martín Hay Un Prócer San Martín En Latinoamérica Que Liberó Varios Países De Latinoamérica Que Tenían Unas Patillas Enormes Y Por Ahí Esto También Es Una Ciudad En Argentina Varios Lados Pero Básicamente Tenía Así No sé Por qué Las Tenía Así Si Lo Llego A hacer De Nuevo Por Favor Díganme Algo Sean Honestos Porque No Lo Pienso Hacer Más Ahora Si La Primera Pregunto Pablo ¿Cómo Cambias De Workspace A Otro Habrá Atajos Para Pasar De Un A Otro Si Con Control T No Funciona Para Eso Para Pasar De Un A Otro Para Crear Uno No Hay Atajo Por Ahora Pero Para Pasar De Un Otro Si Es Control Página Hacia Arriba O Página Hacia Abajo Como En Los Navegadores Por Ejemplo Acá En Navegador En Firefox O En Chrome Control Y Página Hacia Arriba O Hacia Abajo Te Pasa Entre Las Páginas Y El Mismo Concepto Es Acá En Blender Control Y Página Hacia Arriba O Hacia Abajo Y Es Un Loop Así Que Podemos Pasarlo Rápido José Piña Pregunta ¿Cómo Se Seleccionamos Ya va a aparecer El cubo Nuevo Vamos a poner El cursor En el centro Y Voy a agregar Una No Una Esfera La única Que no Tiene Loops Ahora Si Agregando Una Esfera Se Crashe A Blender Acabo De Crashe A Blender Con Algo Tan Sencillo A Ver Seleccionar Varias Aristas Modo Seleccion De Aristas O Con La Tecla Dos Del Teclado Acá Arriba Y Seleccionar Una Shift 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 Si Funciona Alt Para Seleccionar El Todos 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 Los Los Truquitos Funcionan No Se Si Tienes Alguna Punto En Particular Pero Así Es como Se Hace Blender 270 9 Quizás La selección La selección No está Funcionando Muy bien Pero Debería Lo que es Selección De Arista Se De Funcionar A Ver Que Más Busca Vidas Pregunta La pregunta del millón Mate Cervezo T Té Y Té Del Limón Té Verde Con Limón Más Aburrido Imposible Pero Tengo Que ir A acostarme Dentro De Un Rato Una Hora Así Que Debo No Puedo Tomar Mate Ahora Café Menos Y Birra Ya Tomé Saludos Pablo Saludos Arkham Listo Para Este Nuevo Capítulo De Blender Hoy ¿Cuánto Vamos Ya? De Vamos Seguir Como 50 ¿No? Creo Capítulo De Blender Hoy Tengo Que Contarlo Alejandro Pregunta ¿Estás De Azul? Si Estoy De Azul Y Estoy Con La Remera La Camisa Remera Se le Dice Con E Se le Dice En Argentina Que Se puede Comprar En El Blender Store Y Es La Que Dibujó Matías Mendiola Así Que Es Una Camisa Latina ¿Qué Más? Lucas Dice ¿Va a Volver El Modo Wireframe Que Tenía 279? Si David Saludos De Ecuador Saludos Hasta Ecuador Sega S Puse La Canción De Sega Al Principio Porque Supe Que Alguien Lo Había Dicho Al Principio Así Que Lo Leí Y Lo Dejé Como Sorpresa Arjan Pregunta ¿Qué Novedades Hay Las Fechas Sobre Sculpting Y Armature Ninguna De Sculpting Por Ahora No Va Haber Mejoras Cuando Se Integre Open Subdiv La Librería Esta Para Mejorar La Subdivision Cuando Posiblemente Esta Semana O La Semana Que Viene Se Implemente Se Reimplemente Básicamente El Modificador De Multiresolución Utilizando Esta Nueva Tecnología De Open Subdiv A ver Youtube Te notificó Antes de que Empezara El directo Que bueno Funciona A presionar La campanita Si estás En Si todo el mundo Hice esto De la campanita Pero básicamente Si Si vas A Blender Today Por ejemplo Te suscribís Puedes presionar En la campanita Acá Y te va A tirar Un Ups Hice zoom Al chat Ahí está Para que te avise Antes José pregunta En Gris Pencil Modo Edición Puedo Seleccionar Una región Usando la tecla B Correctamente Pero no se Marca lo Seleccionado No puedo Ver que puntos He seleccionado Es un bug Si Creo que yo También he tenido Algo así En Seleccionar Si De que no No se muestran Si Es un A ver Activo todos Los Lo habido Y por haber Si No te sale No te aparece Seleccionado Es algo Para Nuestro amigo No se si Clement Quizás O Antonio Vázquez Pero pobre Antonio Ya dio tantas Cosas Que se toma Unos días Y después Que vuelva Lo extrañamos Que más Acá No me quiero Perder Muchas Saludos De Chile Que bueno Iván Dice Una pregunta Que ha pasado Con los histogramas Del editor UV No ha pasado Nada Y deberían Estar ahí En El Editor De UV En la imagen Deberían estar acá En la N En el panel De la N Cuando se carga Una imagen Por ejemplo Por ejemplo Acá En el panel De la N Histograma Ah no funciona No pero esto es por cuestiones Del OpenGL Debería funcionar Va a funcionar Va a volver Apenas se libere La beta Publicalo Eh reportalo Porque Cosas así Tienen que volver O sea no No Van a volver Saludos a Bogotá Colombia Lucas Pregunta Podrías enseñar El modo Polybuild Podrían pulirlo Y que se use Como herramienta De retopología Si El polybuild Es como muy prometedor Pero le falta Está muy verde Le falta De todo Básicamente es una herramienta Que está por acá Ah por cierto En la interfaz Ahora te aparece Tooltips Te aparece El Te avisa Que herramienta es Y te dice El atajo También El atajo Para la herramienta activa No el atajo De siempre Eso es confuso Si presionas la G Es para Para mover ¿Dónde pone? Acá Pero Cuando seleccionas La herramienta activa Te permite hacer Ese movimiento Con el Click O sea Como que activas La herramienta Y después la utilizas Que es algo común En Maya Y en otros Pero Es más lento Pero es más fácil Para aprender Hay herramientas Por ejemplo Como la de Polybuild Que si Tiene sentido Que sea una herramienta activa Porque como que Entras en ese modo Y a partir de ahí Podés Podés mostrarlo A ver Por ejemplo Ah esta no tiene muchas opciones Pero Es una cosa Media rara Como funciona El Polybuild De hecho acá Ya no sé ni como No Ya estoy haciendo cualquier cosa Como la estoy puliendo Pero básicamente Es para ir armando Tu propia Geometría Pero es medio raro Funciona Donde tenés El espacio Es muy muy rara La implementación Terminás haciendo Más problemas Que solucionando otros Porque por ejemplo Me generó una cara Desde acá atrás Con cero opciones Acá me generó También otra Desde allá Al fondo Es como una cosa Media rara Pero bueno Quizás si tengo varios Si tengo seleccionados Dos aristas Es muy rara Es muy rara Más rara que el resto De Blender Hay que Lleva mérito Para ser más rara Que el resto de Blender Pero es prometedora Y es como una Prueba de concepto Básicamente Para Mejorarla Que ya estaba En 2.79 Si no me equivoco Así que Es cuestión de pulirla Saludos Christian Bright Pregunta ¿Está planeado Que las pestañas De los workspaces Se puedan arrastrar Para poder ordenarlas A libertad Y que no solo Se ordenen por nombre? Creo que es más práctico Sí Eso es algo Que se está trabajando Pero como No es la mayor Prioridad del mundo No se hizo todavía Pero para la beta Va a estar No despreocupate El orden Alfabético Es algo que Se hizo por defecto Es como Lo más fácil Pero el ordenar El mover El acomodar Y todo eso Son herramientas De usabilidad Que ahora Hoy en día No son prioridad Hoy Pero se van a hacer Va a estar para la beta Dentro de poco Pero son esas cosas Que los desarrolladores Hacen cuando hay tiempo Extra Como para hacer otra cosa Que van a estar Para la final Pero Lo aprovechan Y lo hacen Cuando Haya tiempo Porque en realidad No es algo Que de vida o muerte Por hoy en día Mejor que trabajen En arreglar Errores Crashes ¿Alguna novedad De los UDIMs? No Pero Lucas Stockner Debería estar Debería estar Trabajando en eso Y En teoría No debería estar Muy Muy lejos De terminarlo Pero Mejores noticias Es que en dos semanas Tenemos al desarrollador De Everything Notes Todo Nodos El desarrollador De Animation Notes Y todo eso Va a estar acá Va a venir a trabajar acá En el Blender Studio Así que Qué mejores noticias Que esa Leonardo Balone Dice En términos de performance Para la vegetación Distribuida con partículas Hay alguna optimización Planeada Para EV Y se podrán Lograr cosas similares A las que son posibles Con Unreal Engine 4 Es como muy amplia La pregunta Como Se podría hacer Como lo de Unreal Pero no No tengo experiencia Con Unreal En eso Quizás Te referís A nivel De detalle Eso es más Para Todo Nodos Me parece Para Porque es como Más lógica Me parece Lo que EV Hace Para optimizar Esto Es básicamente No renderizar Los objetos Que están fuera De la cámara Como eso es lo único Que hace por ahora De momento Se podrían Implementar Como mejoras De que a distancia No los renderice Con el mismo Nivel de detalle Y demás Pero Eso es más Para un videojuego Y no tanto Para tiempo real Como EV Hoy en día Es como Un agregado Que Un Un extra ¿Sí? Entonces Hoy en día No es prioridad Pero se podría Se le podría utilizar Se podría hacer Un addon Pero Incluso Creo que Lo mejor Es todo Con nodos Hacerlo con nodos Y utilizar lógica Para utilizar La distancia A partir de tal Distancia Que se pueda Cambiar otro modelo Por ejemplo Pero sí Eso es lo que hay Antonio pregunta ¿Hay no de Sobre render 360 Nibie? No que yo sepa Dalai Si estás viendo Alejandro Pregunta Saludos Saludos Tengo una duda En la parte De la animación ¿Crees que se podría Implementar una herramienta Para poder mover Las curvas Desde el Viewport? De hecho Había un parche Para eso Dando vueltas Nunca se implementó De forma oficial Porque era muy lento Pero había un parche Que te permitía No sé ni para qué No sé ni para qué Lo cuento Porque en realidad No está implementado Pero se había hecho De que en el editor Del graph editor Acá se podía Seleccionar una cámara Y podías tener De fondo La vista 3D Básicamente Entonces Cuando Ibas A agregar una curva Por ejemplo Podías tener Como la vista Esta De la cámara Pero Acá dentro Del Viewport Y Tenía Si era Meio extraño Pero surgió Desde El momento En que se pudo Hacer eso En el Sequencer En el Video Sequencer De Blender Tiene algo Muy particular Que es De que se puede Una vez que se agrega Por ejemplo Una imagen De que se puede Activar El Viewport El Backdrop Básicamente Aquí Acá Backdrop Que ahora no funciona Porque OpenGL Si Aparece todo Acá abajo Si Está muy roto El OpenGL Pero básicamente Lo que te permite Es Ver En Blender 2.7 Funciona Te permite Dibujar El fondo En El resultado En el fondo Básicamente Entonces Yo tengo Por ejemplo Acá La textura Use Backdrop Y básicamente Dibujar La textura De fondo Y este mismo Concepto Se había utilizado En 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 el Graph Editor Pero Lamentablemente No mucha gente Le dio Prestó interés A eso Así que Si Crees Podés buscarlo En el Developer.blender.org Creo que Craft Editor Craft Editor Backdrop La encontré De una Nada Mirá 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 La encontré De una Nada Muy bueno Es un parche Que se rechazó Que se rechazó En su momento Pero esto fue Cuando En el 2016 Que se agregó Yo te recomiendo Que agarres Un bombo Y empieces A pegarle Y vayas acá Y lo Pidas Porque Realmente Así es como funcionan Las cosas Lamentablemente A veces Este por ejemplo Este desarrollador Es voluntario Lo hace desde su casa Con su tiempo libre Si nadie Le pone Un corazón Acá por ejemplo Hay una forma De darle un corazón Si estás Logueado Pero básicamente Le podés Dejar como Una Como que te gusta La idea Y mientras más gente Le guste la idea Es mejor Pero Si Hay que empujar Este tipo de ideas Hay que darle aliento A los desarrolladores Son humanos también Algunos Pero Mientras Es como que Te pidan Que tenés la guitarra Y te pidan Que toques un tema Bueno Así Pero un código Más difícil No sé ¿Qué será más difícil? ¿Hacer código O aprender un instrumento? A ver Tengo Creo que el código Tengo una duda En la parte de la animación Ah ya está Leonardo pregunta Ah ya la comenté Álvaro pregunta En Blender 2.8 ¿Cómo se puede utilizar Video en pantalla Para hacer Rotoscopia O como referencia Para animar? Saludos a Bolivia En 2.8 Se utilizaría De la misma forma Pero de momento Creo que no está Soportado Pero se utiliza De la misma forma Que Básicamente Que se haría Directamente Con imágenes O sea Se agrega Una imagen Un empty Con una imagen Y esta imagen Debería ser Como una Selecciona Hasta el empty Y debería ser Una secuencia De un video Por ejemplo Una secuencia De imágenes Pero no sé Si está funcionando Ahora por el tema De OpenGL Y demás Pero eso Debería ser La forma Como se hace Y si estás De la vista De cámara Para hacer Rotoscopia Desde la vista De cámara Tienes Un concepto Similar Que es El de las imágenes Background Images Acá Que lo seleccionas Activas Agregas A MovieClip Puedes agregar Una película Directamente Desde acá Y la película La cargas Desde el editor De MovieClips MovieClip Editor Y acá tenés Para cargar Los videos Que quieras ¿Qué más? A veces A veces Se pone tonto ¿Se pone tonto? ¿Voy? Quizás Será porque Abría un archivo Con OpenGL Igual Tuve la brillante Idea De borrar Mi ordenador Completamente Mi laptop De cero Hoy a la tarde Porque había Algo que estaba Fallando Y digo Bueno Lo hago Y tuve que Reinstalar Todo Incluido OBS Todo En Una hora Pero lo hice Porque Como les comenté En el video Que hice No sé Si se enteraron Seguramente Que hice un video Donde explico Cómo instalar Pablo Creo que lo comenté La otra vez Youtube.com Barra Pablo Vasquez Donde yo Hacía Los 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 Cosos De Los videos De 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 Denderoy Antes Hay un video Donde yo explico Cómo utilizar Cómo Hago las particiones Y entre esas particiones Tengo Cómo lo instalé Por eso Gracias a Que tenía La partición De sistema Aparte Lo pude borrar Y pude Reinstalar Todo rápido Sin tener Que reinstalar Mis Preferencias Nahuel Dice Off topic La semana pasada Mostraste una consola Con los sonidos Que utilizas Si Esta es la consola Que utilizo Se llama Linux Show Player Tiene acá Un sitio web Y lamentablemente Solo está para Linux Por ahora Pero deben haber Mil Cosas Para Windows También Que voy a que Hagan lo mismo Para Mac Christian Dice Cómo puedo usar Más pases De iluminación E integración En Blender 2.8 Solo hay Unos pocos Se van a implementar Si estás hablando De De Evie Se van a agregar más Pero de momento Están agregados Los mínimos Como prueba De concepto Para ver Si hay más Desarrolladores Que se animen A agregar Nuevos Kiko Te veremos Por Blender Iberia Uh Cierto Tenía que contestar Eh Si Espero que Tengo que hablar Pero si Espero que si Cuando es noviembre Fines de noviembre Uf Nada Tengo un problema Con los Con los Mails Soy Muchas cosas En la cabeza Nahuelvelish Pregunta Esos son los sonidos O era un plugin De OBS Esos son los sonidos Que utilizo Los hago con este programa Linux Show Player Y desde acá Le doy Le doy click A los A las A lo que quiero Utilizar Por ejemplo El de Sonic A ver Que más Básicamente Le cargas el mp3 Y te aparecen ahí Incluso Le podes Utilizar Un Aparato MIDI Para Para Usar las teclas Es genial Hola Ángel Bienvenido Es yo pregunta Este libro Ah No A ver Leonardo Mendes Pregunta ¿Cuándo Utilizo 2.8 En la Mac? El fondo Del escenario Word Parpadea Constantemente Sabían De ese fallo No puede ser No creo que sea Algo de Mac En sí Puede que sea Algo de AMD O puede que sea Algo de Intel Depende De la placa De tarjeta Que tengas Es muy variado Pero Como No sé Ah no había comentado Pero hay muchas mejoras Que se están haciendo Hoy en día Para Mejorar todo lo que es El soporte De más tarjetas Soporte más amplio De otras tarjetas De De video Hoy en día Las que mejor andan Hoy Es Envidia usualmente Y AMD Pero Va Va a avanzar Esta semana Se agregó Soporte Para las Intel Graphics 530 Y 540 Así que Por ejemplo Para dar un ejemplo Así que Cuestión de ir arreglando Cosas Pero El énfasis Del desarrollador De EV Hoy en día Está En darle Más soporte A más tarjetas Para que Blender 2.8 Funcione Más hardware Así que Yo que Iría Actualizando Todos los días O cada tantos días Para probar Roymar Pregunta ¿Se tendrá Tutoriales En Blender Cloud Sobre Blender 2.8? Sí Sí Esta semana De hecho Hay una mejora Muy grande En lo que es La Blender Cloud Va a haber Por ejemplo Se va a actualizar De que Va a haber un pequeño Cambio en la interfaz Pero nada así Grande Sino de que Los videos Cuando estás viendo Un video Vas a poder Saber hasta Donde lo viste Por ejemplo Si estás viendo Lo que dejaste Hasta la mitad Y te vas A otra página Y volvés Va a acordarse De donde lo dejaste Cuando llegues Al final del video Te va a aparecer Como que Ya lo viste Y de esa forma Podés mantener Podés saber Por ejemplo Hiciste el 20% De este tutorial O el Cubriste Ya terminaste Todo el Venom's Lab Felicidades Por ejemplo Este tipo de cosas Va a aparecer Esta semana Con suerte O Los primeros días De la semana que viene Pero Con suerte Va a ser esta semana Así que Si se vienen Cosas En La Blender Cloud Y entrenamiento Junto con eso Estamos haciendo Esto En el enfoque En que se mejore La forma De seguir Tutoriales Porque vamos a poner Nuevos tutoriales Esta semana Va a haber uno De creación De nubes Y la semana Que viene Va a haber otro De Algo de Eevee Me parece Para pintar Texturas O Materiales Algo por el estilo Tengo que ver bien Pero si Va a haber Hay tres planeados Ya Esta semana La que viene Y la otra Debería aparecer El sender En modo solo Faces Buenísimo Debería estar En modo selección De caras Muy bien Gracias por todo Por el feedback Edwin pregunta Solo debería estar En modo selección De caras Muy bien Listo Ya está Con tres Ya estoy Convencido De George Pregunta Hola Quisiera saber Cómo se puede Cambiar el modo El tamaño De la herramienta Borrador Al seleccionarla Con control En gris Pencil No funciona Con el Con la rueda A ver Agarra El Uno Este Estoy por ejemplo Acá Y Tengo la herramienta De dibujado Dibujando Y Para borrar No es con alt Es con control Si Ahí está Con la rueda Cuando haces Control Y estás borrando Le das a la rueda Del ratón Así Mientras Manténes control Y mientras Manténes click O dibujas Y se puede cambiar El tamaño Del Del Lápiz La goma De borrar Leonardo Dice Pablo ¿Qué es lo nuevo Que hay De las normales? No he encontrado Mucha información Creo que lo comenté Hace un par De capítulos Es El nuevo El normal edit Waiter normals Pero básicamente Es una forma De deformar De deformar De deformar Las normales De tu De tu modelo Y creo que en blender.org Habíamos Publicado El summer of code Ah ya quitamos La noticia Ah por cierto Me olvidé De comentarlo En el Tutorial En el Blender Today En inglés De que se abrió La inscripción Para el entrenamiento En inglés Lamentablemente A no ser De que haya Mucha gente Que lo quiera En castellano Y vamos A buscar Un Boludo Que Lo dé Pero Básicamente Es entrenamiento Acá en el Blender O sea En el Blender Institute Acá en Amsterdam Y si Hay varios Tópicos Así que Me había olvidado De comentarlo Que tonto Porque Queremos ver Si hay interés Y se llenan Los cupos Si estás interesado Manda un Mail Está toda la Información acá Blender.org Barra Institute Y ahí te Te sale El apartado De training Hoy te ves Más viejo Que nunca ¿Qué pasó? Más viejo Que Salí El fin de semana Fui a un festival Que encontré Un montón De latinos Geniales Españoles También Así que Estuvo muy bueno Pero Si Es lunes Las 12 de la noche ¿Qué querés? Los años No llegan Solo 31 Y Saliendo Como si Estuviera 20 Brave Dice Que el punto Aparezca solo Modo de edición Muy bien Caras Cristian pregunta ¿Existe un modo De filtrar la selección Por tipo de objeto? Si Existe Cuando Cuando tenés Varios tipos De objetos Por ejemplo Una lámpara Una cámara Y una malla Podés Desde el botoncito De acá arriba Que está al lado De los overlays Podés Limitar la selección En los tipos De objetos Que quieras Por ejemplo Voy a desactivar La cámara Y Listo Y ahora Cuando selecciono Con la tecla A Ah Mirá como No funciona La tecla A No debería Seleccionarlo ¿No? Ahora ¿Qué cosa? ¿No? Y desde acá Está deseleccionado A ver si Se lo saco A este objeto Directamente No No la A También la selecciona ¿Qué creen? Es una pregunta Para el público Otra más ¿Debería seleccionarlo? ¿Debería seleccionarlo Cuando presiono La tecla A? Para mí Que no Porque Si no ¿Para qué Limito la selección? Básicamente Esta opción Lo que hace Es limitarte Que no puedas Hacer clic derecho Al seleccionarlo Pero veo Que no está limitado Al seleccionar Todo Entonces Es como Para mí Que no No debería Seleccionarlo Díganme Que onda Y lo puedo Comentar En la charla De usabilidad ¿Qué más? Una pregunta ¿Por qué no me deja Ver las texturas En Blender 2.8? Debería Dejarte No hay nada Que lo esté limitando A Blender 2.8 De mostrarte Las texturas De hecho Si pasas Al nuevo Modo Texture Paint Las texturas Deberían verse Por defecto Como están acá Por ejemplo Y si no Si estás en un modo Normal Por ejemplo Estás en un modo Sólido Y las quieres ver Las puedes activar Desde el Desde acá Desde los Del panel Shading Popover Shading Y activas En vez del color Simple Material Random Utilizas Textura Y te va a mostrar Las texturas Que tengas Asignadas En el Editor de nodos El nodo Que tengas seleccionado Bueno 12 y 5 de la noche Me voy a ir despidiendo Las últimas 5 de la noche 5 preguntas Raúl pregunta ¿Cómo funciona El orden De las capas De gris pencil ¿Se dibuja Enfrente De la que está Última? Buena pregunta Sí Esa es como La respuesta rápida Sí En blender En blender Y en el resto En todo blender No sé Estoy apretando Ahí que lo estoy cerrando Estoy crasheando blender Ahí está Por ejemplo En todo blender Cuando tenés modificadores Por ejemplo El orden Importa Una vez de que tenés Primero un modificador El otro modificador Que agregues Por ejemplo Si tengo ahora Otro modificador Va a afectar Al resultado Del modificador anterior Entonces Es muy fácil De ver esto Por ejemplo Si yo tengo Un cubo Le agrego Subsurf Para hacerlo Más redondo Y le agrego Un sistema de partículas De pelo Por ejemplo Este sistema de partículas Ahora que veo acá Está saliendo a partir De la forma redondeada Si yo muevo Este sistema de partículas Hacia arriba Significa que se va A aplicar El pelo Antes de subdividir La malla Entonces Como podemos ver acá Tiene forma cuadrada La figura De donde salen los pelos Porque Las partículas Salen de la malla original Que es esto Y luego Se le aplica El subdivido Entonces Es como que siempre Si querés saber Cómo es el resultado final Vas hasta abajo Como que se van Apilando las cosas En El Outliner También funciona así Y en Gris Pencil También funciona así Pero Es sabido De que no Tiene mucho sentido De que los programas 2D Funcionan de otra forma Entonces Hay una forma De invertir eso Esa forma Es una propiedad De este tipo De listas Que lo que hace Es invertir La La forma En que se apilan Los objetos Entonces si vos Podés seguir agregando Agregando por ejemplo Acá Por ejemplo Voy a hacer una línea Por encima de todos Los personajes Acá Y esta capa Está acá abajo Pero si yo Aprieto Más acá arriba Y presiono Este triangulito Que aparece acá Al lado de la A la Z La 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 forma En que se representa Va a estar invertida El resultado no Pero la forma En que se representa Por lo menos Va a estar invertida Entonces Te da la sensación De que Ah Las líneas Están acá arriba Las Entonces Las líneas Arriba Si yo bajo Uno A ver si yo Lo voy a pintar Lo voy a pintar Con un nuevo material O sea Azul Ah Quiero seleccionar Esto nada más Ahí está Por ejemplo Yo tengo acá La capa Esta Layer acá Si la pongo abajo No ¿Por qué no me está moviendo? Lo acabo de romper Bueno Nada Las líneas Si yo las subo Ahora me aparecen Las líneas Por encima De todo Ah Uh Está re loco Esto Porque lo estoy apretando Hacia abajo Y claro Es hacia arriba Porque está invertido Deberían darse vuelta Estos botones ¿No? Sí Creo que es un Es un error De interfaz Básicamente Cuando lo tenés invertido Los botones funcionan Al revés Cuando los das para abajo Va hacia arriba Entonces si yo lo doy para arriba Baja uno Y ahora tenemos GP Layer Que es esta línea azul Luego las líneas Y luego los colores Si yo quiero mover los colores Arriba del todo Debería Presionar para abajo Y ahí lo muevo Y ahora Esta forma Esta forma funciona bien O sea Es como más 2D Más como Photoshop O Gimp O Krita Pero Lo único que son Estos dos botones Que me acabo de dar cuenta Que funcionan raro Entonces Lo voy a comentar esto A ver como lo solucionamos Pero debería como Darse vuelta ¿No? La funcionalidad En fin Vamos a Creo que ya me estoy repasando Dos preguntas más Algo así Busca vidas Dice ¿Va a seguir funcional En 2.8 La opción multiresolucional? ¿Resolución adaptativa Para el render? No sabría decirte Así que Prefiero no decir nada Hasta no probarlo Edgar dice Buenas Pablo ¿Puedes hablar del vector transform? Sí Pero Hay un video De CGCookie Que tiene Que lo explica muy bien Básicamente El vector transform Hace Es como un vector displacement Básicamente Te Desplaza En vez de Solamente en 2 aristas En 3 Entonces con una solo mapa RGB Como un normal map Pero de desplazamiento Puedes desplazar en 3 aristas Creo que eso es lo que te referís Si no Disculpas Pero son las 12 y 10 de la noche De un lunes Y estoy Para atrás Voy a ir cerrando este capítulo Espero que les haya gustado Hoy vimos Un poco de todo Desde Interfaz Atajos nuevos Atajos nuevos Que se yo Alguien me dijo viejo De todo Ha pasado hoy Así que Me voy a ir Antes de que me vayan O seguir poniéndome viejo Ante la cámara Y seguir hablando Solo ante la cámara Como un loco Nos vamos A ver En El próximo capítulo De Blender Hoy en vivo Gracias por quedarse Hasta el final Dígame Que opinan De la tecla AA Si les gusta Y Que opinan De la tecla Espacio La barra espaciadora Para traer esas herramientas De 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 la herramienta activa Todavía no estoy seguro De eso Sin más y sin menos Muchas gracias por quedarse Nos vamos a ver La semana que viene Cuidado si estás usando cascos Porque Te voy a Matar Con La canción Que va con todo Realmente va con todo Chao 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 Chao